No controles Porque es total Que a todos les encantan No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No No controles mi forma de bailar Porque es total Que a todos les excitan No controles mi forma de mirar Porque es total Que a todos les enamoro No controles mis vestidos No controles mis sentidos No No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mi forma de vestir Porque es total Que a todo el mundo busco No controles mi forma de pensar Porque es total Que a todos les encantan No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles 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 Ya no quiero verte más a mi lado No, no, ya no quiero verte más a mi lado Vete, ya no quiero verte más a mi lado No, 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 pretendes que te acepte aquí a mi lado Y me haces sufrir, te olvidas del amor Un día nos unió, no me importas más Me dices que vas a cambiar y que el pasado se ha quedado atrás Que me vas a querer tanto más que ayer, no te creo más Prometes y prometes y luego me prometes y nada, y nada Prometes y prometes y luego me prometes y no cumplirás Ya no quiero verte más a mi lado Ya no quiero verte más a mi lado Vete, ya no quiero verte más a mi lado No, 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 jurabas una eternidad a mi lado Y qué casualidad, de pronto se acabó Todo tu gran amor y te vas de mí Ahora quieres regresar porque todo te ha salido mal Y vuelves a mentir que sufrirás y ni no te creo más Prometes y prometes y luego me prometes y nada, y nada Prometes y prometes y luego me prometes y no cumplirás Prometes y prometes y luego me prometes y nada, y nada Prometes y prometes y luego me prometes y no cumplirás Ya no quiero verte más a mi lado, no, no Ya no quiero verte más a mi lado, vete Ya no quiero verte más a mi lado, no, no, no Prometes y prometes y luego me prometes y nada y nada Prometes y prometes y luego me prometes y no cumplirás Prometes y prometes y luego me prometes y nada y nada Prometes y prometes y luego me prometes y no cumplirás Prometes y prometes y luego me prometes y nada, y nada más Prometes y prometes y luego me prometes y no cumplirás Yo lo pensé, era algo que no podía existir Después dudé, creí que podría suceder También te amé, en el fondo de mí aprendí a querer Siempre esperé, soñando que pudieras vivir a mí No, no, no me digas que soy soñador, que no era posible No, no, no me digas que soy un tonto buscando imposibles Y tú me mentías, siempre buscaste un falso culo Tú me decías, si a mí me quieres tendrás que esperar También prometías, mañana mi vida te entrego mi amor Luego reías, no sé dónde iba a parar No, 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 no me digas que soy soñador, que no era posible No, no, no me digas que soy un tonto buscando imposibles No, 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 no me digas que soy soñador, que no me digas No, 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 no me digas que soy un tonto buscando imposibles No, no, no me digas que soy soñador, que no era posible No, no, no me digas que soy soñador buscando imposibles No, 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 no me digas Chicas de hoy Débiles o fuertes Chicas de hoy Todas diferentes Chicas de hoy Tan independientes Chicas de hoy Nadie Nadie nos comprende Con la vida por aventura Regalando amor y ternura Nuestros sueños son sueños que podemos hacer realidad Chicas de hoy Chicas de hoy Con el mundo al hombro Chicas de hoy Lo podemos todo Aceptando valientemente Que nada jueg Vamos contra corriente, nuestros sueños son sueños que podemos hacer realidad Chicas de hoy, el fin del milenio Chicas de hoy, es nuestro momento Chicas de hoy, Chicas de hoy 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 Hoy me despierto sin que suene el reloj El sobresalto que me da la emoción Acaso estreno un nuevo corazón Para ti Para mi Para vos Dejo la cama con un salto de luz Enciendo el radio para oír el rock Y me preparo para irte a buscar un café, unos jeans, nada más Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el fuego y encender el fuego del amor Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el fuego y encender el fuego del amor Fuego del amor Fuego del amor, todo para estar junto a ti Hoy Hoy cada calle luce mucho mejor Porque mi amor Porque mi rumbo toma dirección Apareciste y mi vida cambió Para ti Para mí Para vos Y vuelvo a verte con la misma emoción Contigo Contigo late fuerte mi corazón No me despierten si es un sueño de amor Déjame Que dormir es mejor Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el fuego y encender el fuego del amor Fuego del amor Corro para estar junto a ti Junto a ti Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el fuego y encender el fuego del amor Fuego del amor Corro para estar junto a ti Amaneciendo me despierta el reloj Para decirte el sueño Para decirte el sueño Terminó Y que el colegio Esperándome está jugando Sin tu amor Es la cruel Realidad Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el fuego y encender el fuego del amor Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el fuego y encender el fuego del amor Fuego del amor Corro para estar junto a ti Junto a ti Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el fuego y encender el fuego del amor Cómo no quererte a ti si tu iluminas mi vida Cómo no quererte a ti si eres tal como soy Cómo no quererte a ti, si eres todo para mí Eres mi arco iris de bolsillo Cómo no quererte a ti, si eres todo para mí Eres mi amuleto personal Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando estés a mi lado Tú harás que me sienta mejor Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando estés a mi lado Tú harás que me sienta mejor Cómo no quererte a ti, si eres a mi medida Cómo no quererte a ti, si eres tal como soy Cómo no quererte a ti, si eres todo para mí Eres mi arco iris de bolsillo Cómo no quererte a ti, si eres todo para mí Eres mi amuleto personal Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol Con mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas a escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso, solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmadejado, aburrido Que se conforma dadada la vida Marcando números secretos Mandando cartas a escondidas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Un suicida toda la vida Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti misma Siempre mujer, siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música Mi música ¡Ah! 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 Toda la vida Pensando siempre en tu egoísmo Y por no ser esclavo tuyo Soy el esclavo de mí mismo Toda la vida Tirando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y tú al final la más querida Toda la vida Toda la vida ¡Ah! Toda la vida Tiririrana Toda la vida 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 Tarde de verano Fútbol en la tele, yo nerviosa, tú fumando Y en la calle en las parejas de la mano No me gusta pelear Y estamos siempre como el perro con el gato ¡Viva la felicidad! Yo me marcho con mamá, no te puedo soportar Dame un beso, no, no Dame un beso, no, no Perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso, no, no Dame un beso, no, no Después de hacer la guerra haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias Tras la reconciliación Tu quieres espaguetis y yo prefiero la ensalada Somos de comedia americana Amas el deporte, cada vez estoy más vaga Dices cine siempre que yo digo playa No nos gusta pelear y siempre estamos tirándonos los platos Viva la felicidad, amenazas con marchar a Brasil o Paraguay Dame un beso, dame un beso, perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, olvidémoslo y en paz Dame un beso, dame un beso, después de hacerla aguerraremos el amor Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación Dame un beso, dame un beso, perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, olvidémoslo y en paz Dame un beso, dame un beso, después de hacerla aguerraremos el amor Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación Dame un beso, dame un beso, perdóname cariño mío por favor Un beso frío, desesperado, media sonrisa y se fue Tú, luna mágica, ayúdale a volver junto a mí Dile al oído que necesito tenerlo junto a mí Echo de menos su calor y su cariño Tú, luna mágica, convéncele para que vuelva hoy Dile que están de par en par las puertas del hogar Que tengo música romántica y buen vino Fue por locura, fue pura insolación Una aventura, deseo sin amor Un accidente, una cita en un hotel Fue puro sexo, dile luna, que le quiero solo a él Tú, luna mágica, convéncele de que debe volver Si vuelve el sol, si vuelve el día Y vuelve tú también Porque no iba a regresar hoy Dile al oído que necesito tenerlo junto a mí Echo de menos su calor y su cariño Fue por locura, fue pura insolación Una aventura, deseo sin amor Un accidente, una cita en un hotel Fue puro sexo, dile luna, que le quiero solo a él Tú, luna mágica, convéncele de que debe volver Si vuelve el sol, si vuelve el día Y vuelve tú también Porque no iba regresando a él Cuando no estás conmigo Cuando no estás conmigo No quiero ir a bailar, me aburre pasear Vaya fin de semana Y es que te quiero Te quiero, te quiero corazón de blanco, caramelo Te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando no estás conmigo No hay lunes ni domingos Todo me sale mal, no tengo ningún plan Solo te necesito Solo te necesito Y es que te quiero Te quiero, te quiero Te quiero corazón de blanco, caramelo Te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No te escondas No te escondas No te escondas No me mientas No me trates No me trates tan mal Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero cada día más Cuando tú no estás 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 ¡Gracias! Te sentí castigar, te dije sí, sí, por tu forma de amar, tan salvaje. Hay un ángel en tu mirada, inquietante tan. Llega, luna serena, todo es posible menos tú. Llega, ambas y arena, boca insaciable, solo tú. Llega, promesas y mentiras, solo tú. Estrella de mi corazón, solo tú. Yo he podido escapar de sentir ese hallazgo. Me dejé dominar, poco a poco, poco. Quiénes me compasión y dime sí, sí. Una vez y otra más, qué locura. Hay un ángel en tu mirada, ese que sabe es solo tú, solo tú, solo tú. Llega, luna serena, todo es posible menos tú. Llega, ambas y arena, boca insaciable, solo tú. Promesas y mentiras, solo tú. Solo tú. Estrella de mi corazón, solo tú. Solo tú. Sofis de mi corazón, solo tú. Solo tú. Ahora, 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 ahora. Quiénes me compasión y dime sí, sí, sí. Una vez y otra más, te quedo cura. Hay un ángel en tu mirada, ese que sabe es solo tú, solo tú, solo tú. Estrella de mi corazón, estrella de mi corazón, estrella de mi corazón, estrella de mi corazón. Estrella de mi corazón, 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 estrella de Dices que me amas, que no vives y no estás conmigo Digo que te amo, que no sé vivir sin ti Porque somos dos en uno, enlazados parte a parte Somos como mar y arena Nos necesitamos para beber este amor Somos más que un simple anhelo Donde sea abajo, es mucho más nuestro amor Prueba que sigamos juntos, como hasta ahora mi amor Amarnos cara al sol sin miedo, cariño Dicen que el amor es ciego, que te pone a diario en peligro Y otros dicen que no existe, que es antiguo amarse entre dos Pero en realidad que saben, no conocen nuestro amor Somos como mar y arena Nos necesitamos para beber este amor Somos más que un simple anhelo Donde sea abajo, es mucho más nuestro amor Amor, ruega que sigamos juntos, como hasta ahora mi amor Amor, ruega que sigamos juntos, como hasta ahora mi amor Amor, ruega que sigamos juntos, como hasta ahora mi amor Somos más que un simple anhelo Donde sea abajo, es mucho más nuestro amor Amor, ruega que sigamos juntos, como hasta ahora mi amor ¡Gracias por ver el video!